De veras agradezco que aún estés junto a mí Me siento el hombre más afortunado que puede existir Aún recuerdo el momento en el que te conocí Tú sentada con amigas, yo nervioso frente a ti ¿Qué pasaría después? No sé, solo me acerqué Y te pregunté Pueblo chico, infierno grande ¿Por qué a muchos les arde? Que esta relación llegó para quedarse No te preocupes baby, aquí yo soy el malo Yo no vivo de los chismes que se vayan al carajo Si el caballero con su dama, el príncipe su princesa Pero eso es poca cosa, usted es una reina Es quien me alegra al día, los magias de la noche Y me gusta que me agarres y me beses en el coche En la piscina, en el cine, en el parque, en el club Que rico sentirte baby, tu cuerpo me hace vibrar Con tan solo un beso tuyo, haces crecer este amor Pero lo más rico baby, cuando en tus brazos estoy ¿Qué fue y qué vino? ¿Qué vino y se fue? Mami, usted es algo, usted es algo bien No me importa lo que digan, no me importa su pasado Lo que aquí cuentan, que estoy enamorado Era fácil, entregarte a mi amor Para declararme, era un cobarde, sin razón Pues yo no quería, arriesgarme a perder Una gran amiga y sin pensarlo me animé Y resultó lo mejor, sin duda una gran opción Hoy tengo lo que soñé Yo, yo I can't live without your kisses You are my perfect weather I know for sure my shoddy You like to feel me baby My heart is falling away If you with me don't stay And I begin to have a ugly, messed up day Don't end up with your kisses Like I'm just a toy Come on baby, let's make some love Want to give you what you deserve Happiness, kisses and love And a life, super I'ma treat you real nice With passionate kisses Like a sharp shooter That never misses I'ma take care of you With you to break up dawn And you will say Ay papi, give me some more I love you so much I want you to know I can't live without your kisses That's for sure I love you so much I want you to know I can't live without you baby That's for sure Me No fuera da fácil No entregarte a mi amor Para declararme era el cobarde Sin razón Pues yo no quería Arriesgarme a perder Una gran amiga Y sin pensarlo me anime Y resulto lo mejor Sin duda una gran opción Hoy tengo lo que soñé Yo, yo, come on, come on Give me a kiss, give me a kiss Yo, yo Si para morir nacimos La vida es solo una Voy a disfrutar tu amor Porque como usted ninguna Cambiaste mi suerte Me haces sentir muy bien Tú me quieres, yo te amo Y eso es algo bien Los dos juntos contra el mundo Seremos Bonnie y Klein Juntos hasta la muerte Solo déjate amar Si para morir nacimos La vida es solo una Voy a disfrutar tu amor Porque como usted ninguna